¿Qué había pasado en la Argentina? ¿Cómo era posible que en una tierra tan rica se sufriera tanta hambre? El país había sido devastado por un nuevo tipo de agresión. Ejecutada en paz y democracia. Una violencia cotidiana y silenciosa. Dejaba más víctimas sociales. Más emigrados y muertos que los del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas. En casi dos siglos de vida independiente, la deuda externa argentina ha sido una de las causas del empobrecimiento y la corrupción y uno de sus escandalosos conflictos. Desde el primer empréstito firmado por Rivadavia en 1824, con la banca inglesa Baring Brothers, la deuda serviría para fortalecer a sus socios argentinos, controlar finanzas y transferir recursos a las metrópolis. Desde entonces, la deuda externa estuvo ligada a los negocios y complicidades de casi todos los gobiernos. Desde Mitre y Quintana a Menem y de la Rúa. La política del endeudamiento fue gestando en la Argentina generaciones de tecnócratas y funcionarios más dispuestos a servir a bancos y corporaciones internacionales que a defender su país. Moldeados en Járbaro, Chicago, Oxford o Buenos Aires, sus retratos decoran las galerías oficiales. Allí están colgados, desde lobistas del siglo XIX, como Manuel García y Velaustegui, hasta los últimos directores de la banca pública, Pedro Pou, Macarrone y Colombo. Administradores de una deuda que había nacido en los años 70 con la dictadura militar. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad... La deuda contemporánea se inicia en forma ilegítima con la dictadura militar. A pesar de que la justicia demostrara su origen fraudulento, la presión del establishment pudo más. Desde entonces, serviría para condicionar gobiernos y enajenar el patrimonio público. Es todo un símbolo que en el Salón de los Acuerdos luzca una estatuilla de Canning, regalada por el gobierno de Su Majestad en 1857 por el honorable reconocimiento de la deuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La alianza entre los bancos extranjeros y las corporaciones será el nuevo poder en la Argentina. Después de siete años de plan neoliberal, el gobierno de la dictadura deja un país hipotecado con una deuda externa de 45 mil millones de dólares. La mitad es deuda privada. Son 23 mil millones que dicen de ver bancos extranjeros radicados en el país. Como el Citibank, el Fairboston, el Chase Manhattan, Bank of America, el Banco de Italia, Londres, Español, el Francés y el Deutsch. Y también el Banco Río, el Quilmes, Galicia y otros. Multinacionales como eso, Fiat, IBM, Ford, Mercedes-Benz, Swift, Pirelli, los grupos empresarios locales de Pérez Compán, Vulguerón y Bridas, Macri, Techín, Forfabat, Pescarmona, Gruneising, Soldati, Cogasco, Celulosa y otras. Una descomunal deuda privada que un alto funcionario de la dictadura le pasaba al Estado, Domingo Cavallo. Doctor Domingo Felipe Cavallo. Convertido en superministro de economía de los gobiernos de Menem y de la Rúa, sería responsable del permanente crecimiento de la deuda y de los mayores despojos que sufriera el pueblo argentino. ¡Dado! 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 ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? Me decías de fin de los ladrones, fin de los ladrones, estamos en el reino del revés. Los ahorritas tienen que manifestarse pacíficamente en defensa de sus ahorros que han sido confiscados por el banco en complicidad con el gobierno nacional. El Estado debe salvaguardar los derechos de los ciudadanos, no debe robarlos. ¿Por qué no nos tratan los bancos como tratan a sus ahorristas en el exterior? Y yo los puse en bancos privados, porque desconfiaba de los bancos nuestros, porque ya me agarraron en el 89. Pero evidentemente soy una estúpida. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Una bomba? Yo no soy de poner bombas. Pero al menos me desahogo con la cacerola. Esta cacerola les opuré a mis hijos para que cada vez que la vea sepa que si me roban, me roban porque ellos son unos sinvergüenzas. Pero yo luché por mis derechos. Yo fui el becano de los cariñitos de verdadera. 65 años vendiendo diarios y todos mis ahorros están en el Citibank. ¿Por qué no lo devuelven? El gerente me dijo que me le iban a devolver. Mentira, mentira y mentira. Y todos mis ahorros del sacrificio de mi vida los tengo ahí. Hay una deuda externa en la que los bancos le deben a la Argentina. Es una deuda inversa, en cierto modo. Porque las casas matrices tienen que hacerse cargo de los depósitos bancarios. Eso está en la jurisprudencia argentina desde 1971, en el famoso caso Swift-Deltec, en donde se resolvió que la casa matriz era responsable por las deudas de sus filiales. Y es una estafa que el Estado tenga que hacerse cargo de las deudas del sector privado.